100 veces de sube, 100 veces de sube, 100 veces de sube, 100 veces de sube, 100 veces de sube y 100 veces de sube 10 kilómetros de sube ¡Esto es todo el día! Bienvenidos una vez más aquí a mi canal, el Freaky Fit, en donde hacemos cosas muy freaky, sí, pero también hacemos cosas muy fitness, a veces, porque la vida es mejor en equilibrio Vamos a comenzar este video sobre Kimetsu no Yaiba con un dato curioso que quizá algunos de ustedes no conocían Koyoharu Gotouge, mangaka japonesa nacida el 5 de mayo de 1989, debutó como autora después de haber ganado un concurso de talentos organizado por la editorial Shueisha Sus tres obras posteriores fueron todas rechazadas como series regulares, por lo que su editor le sugirió crear tramas más sencillas Es así como la mangaka Koyoharu creó Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba La historia de un joven llamado Tanjiro, que un día regresando a casa, encuentra que su familia entera ha sido masacrada por demonios La única sobreviviente es su hermana menor, Nesco, sin embargo, esto trae consecuencias ya que ahora ella es mitad humana, mitad demonio Esto motiva a Tanjiro a unirse a los casa demonios para quizá algún día poder regresar a su hermana a la normalidad Esa es la trama de Kimetsu no Yaiba, sencilla, sin complicaciones, pero lo suficientemente interesante para poder desarrollar un mundo cautivador y que atrape al lector Y vaya que esta historia ha cautivado a más de uno El manga cuenta ya con más de 150 millones de copias en circulación El anime ha ganado múltiples premios, incluido anime del año en 2020 Y la película Kimetsu no Yaiba Mugen Train, la cual adapta el arco que sigue inmediatamente de la primera temporada del anime Cuenta ya hoy en día con todos los siguientes récords Ganancias superiores a los 470 millones de dólares alrededor del mundo Película japonesa más taquillera en la historia, dentro o fuera de Japón Película sobre un anime más taquillera en la historia Película animada no anime, animada en general, para adultos, más taquillera de todos los tiempos Es la única película animada en un top 50, por cierto, que incluye cintas como Joker, Deadpool, Salvando al Soldado Ryan, para que se den una idea En términos generales, la franquicia de Kimetsu no Yaiba está valuada en más de 2,5 billones de dólares tan solo en Japón ¿Por qué es tan exitosa la historia de Kimetsu no Yaiba? Porque casi siempre... Los gustos en cuanto a expresiones artísticas se refiere Ya sea que hablemos de cine, animación, música, pintura, literatura o lo que sea Siempre serán subjetivos Eso sí, se pueden cuantificar ciertos aspectos de la técnica Eso es indudable Por ejemplo, en la música se puede cuantificar la velocidad o la precisión con la que un instrumentista puede producir notas con su instrumento Pero por muy rápido y preciso que sea, esto jamás garantizará que dichas notas formen una canción o una melodía memorable que le guste a todos o a la mayoría de los que la escuchan Es más, por mucho que le vaya a doler a todos los metalherillos y rockerillos del mundo Es dolorosamente obvio que las melodías más sencillas pero memorables Y no las acrobacias tipo sweep picking a mil por hora Son las que suelen dejar una huella mucho más duradera y perceptible en el mundo de la música Cuando quieres impresionar a otros cabrones peludos metaleros Cuando quieres impresionar a otros cabrones barbudos bluseros Cuando quieres ligar con una niña fresa Y se podrán poner como quieran e inventar las excusas que quieran Es que la gente es muy inculta, no le sabe, no aprecian la técnica, no aprecian la complejidad No es que no lo aprecien Es que hasta la gente más virtuosa del mundo en cuanto a técnica se refiere Sabe que la complejidad y que dicha técnica siempre deben de estar al servicio del mensaje y de las emociones Tienen que estar al servicio de la obra De nada te sirve componer la canción o el poema más complejo y técnicamente exquisito del mundo Si no le transmites nada a absolutamente nadie Por eso yo creo que Kimetsu no Jaiba ha tenido el éxito que ha tenido La mangaka autora de esta obra es evidentemente una super dotada en muchos aspectos distintos Como escritora, como dibujante, como creadora y su editor Es que ese tipo es el puto amo Porque seguro que no debe ser nada fácil como editor Decirle a alguien con esa clase de talento algo como Oye Koyo Haru, estaba revisando lo que me mandaste Y la verdad pienso que tienes que bajarle aunque sea un poquito a tu super genialidad Aunque sea un poco, ya sabes, hacer algo más sencillo para que la gente pueda conectar más Hay muchísimos artistas que se toman mal este tipo de comentarios Y por eso no triunfan jamás Piensan que todo su trabajo y su esencia como artistas Era ser unos absolutos maestros de la ejecución y de la técnica Se les olvidó que esas son herramientas, más no el todo Y no me vayan a malinterpretar Kimetsu no Yaiba podrá ser una trama sencilla tal y como sugirió el editor de Koyo Haru Sin embargo, el diseño de los personajes, el cuidado en los detalles, las escenografías La inclusión de elementos de la cultura e iconografía japonesas El nivel y la ejecución de todas esas cosas en Kimetsu es alucinante Sobre todo el diseño de los personajes Esto también es como en la música Crear una canción hiper compleja y técnica Nada más porque sí, que no conecte con casi nadie Es extremadamente fácil de hacer Así hay millones y millones de bandas de metal y rock en todo el mundo todos los días Crear una canción sencilla en apariencia Pero que conecte con millones de personas alrededor de todo el mundo Y que además perdure en la memoria de esas millones de personas a través de los años Eso está al alcance de unos cuantos elegidos por el universo Algo así siento yo cuando veo el diseño de los personajes de Kimetsu Sobre todo con Tanjiro, Nesco e Inosuke Se te quedan grabados inmediatamente y los reconoces en donde sea Kimetsu no Yaiba es como una canción de esas legendarias Que jamás van a olvidar los que estuvieron ahí para presenciar su nacimiento Y que generaciones posteriores probablemente seguirán disfrutando Cada elemento de la canción está ahí porque debe estar No porque la autora o los animadores podían y querían Cada diseño, cada detalle, cada escenografía o personaje Todo está en función de la obra La trama podrá ser muy sencilla Tal y como lo pidió el puto amo y visionario del editor Sin embargo, Kimetsu no Yaiba ha logrado algo muy complejo Gustar y cautivar Gustar y cautivar mucho y bien Si les gustó este video sobre Kimetsu no Yaiba O si les gusta mi contenido en general No se olviden de que la mejor forma que ustedes tienen para apoyarme Es suscribiéndose al canal Dándole duro ese botón de like en este video O en cualquiera que les guste Dejando un comentario ¿Qué les parece Kimetsu no Yaiba? ¿Les gustaría que haga más videos respecto a este grandioso manga, anime? Todo esto Déjenmelo aquí en los comentarios Yo con mucho gusto puedo hacer análisis de los personajes Otro tipo de videos No lo sé Denme ideas aquí abajo Y sobre todo no se les olvide Compartir este video U otros del canal también Con todos sus amigos y amigas Frikis, fitness o ambas Como siempre no se les olvide Hacer sus 100 lagartijas Sus 100 sentadillas Sus 100 abdominales Correr 10 kilómetros Comer aunque sea una banana Repetir esto todos los días Y así La próxima vez que nos veamos Sin duda seremos Más fuertes Mejores que el día anterior No sé si nuestro editor Nos va a mandar a hacer Un poco más de abdominales O de lagartijas No lo sé Pero seguro que estaremos mejorando Y eso Es lo importante Cuídense mis freaky fits Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!